Hola amigos, yo soy el Tío Pepe, que gusto me da saludarlos. Estamos aquí en la granja del Tío Pepe, donde lógicamente la vida de una granja es hermosa. Se disfruta con tantos bellos animalitos que te quieren dar su cariño. Cuando vengas, los podrás conocer, podrás montar a nuestro pony y muchas cosas hermosas aquí en la granja del Tío Pepe. Ven, acá te espero. ¡Suscríbete al canal!